saludos damas y caballeros queréis saber por qué los museos casi no exponen obras realizadas por mujeres pues porque opinan que tienen menos valor y que aportan menos prestigio al museo que unas obras realizadas por manos masculinas hasta tal punto que prefieren colocar en sala obras de menor interés o calidad o de algún artista desconocido siempre y cuando sea un hombre antes que colocar a una mujer a la así sin más y por ejemplo les da igual que artemisa gentileski caravaggio tengan una obra muy similar un caravaggio siempre siempre va a aportar más valor prestigio y fama al museo y por eso a un gentileski se le guarda siempre en el almacén o se dan más veces en préstamo también existe la opción de que si aparecen obras sin firmar y de dudosa potestad se le suele atribuir generalmente la autoría a un hombre aunque existan varios indicios en contra de él y a favor de una mujer pero bueno como venimos hablando todo este tiempo esto no es nuevo desde el principio se sabe que las mujeres están capacitadas para crear vida pero eso de crear arte ya no está tan claro y si se daba el extraño caso de que aparecía una mujer artista generalmente era porque estaba directamente emparentada con un hombre artista y que tenía que echarle una mano en el taller entelando y preparando lienzos moliendo pigmentos o pintando partes o incluso todo el cuadro y cuántas veces nos habremos perdido obras realizadas por sus manos muchas veces mejor que ellos y que nunca sabremos que las habrían hecho ellas porque si hoy las obras hechas por mujeres valen menos no penséis que en el pasado era diferente las obras hechas por manos femeninas también antes tenían menos valor independientemente de su calidad o de la fama del artista se vendían con mayor dificultad y por mucho menos dinero así que solían firmarlas con nombres masculinos generalmente del padre del hermano o del marido o incluso algunas llegaron a inventarse nombres de hombres así se vendían mejor y por más dinero en el mercado así las mujeres artistas estaban sometidas a unas estrictas normas de una sociedad patriarcal que les ponía muy difícil el acceso al mundo artístico pero que cuando lo lograban no se la reconocía como artistas tampoco podían pintar grandes temas históricos religiosos o mitológicos por estar restringidos sólo para hombres pintar desnudos y al natural tampoco se las permitía por no dejarlas estar en presencia de un desnudo si lograban vender alguna obra o lo hacían bajo un nombre masculino o tenían que cobrar menos dinero lo que implicaba tener menos caudal para invertir en mejores materiales pues con todo esto y mucho más como la maternidad los prejuicios y demás las que llegaron a ser famosas en su época han sido sepultadas bajo siglos de olvido y eso que estamos en pleno siglo 21 y que desde los años 70 muchas de ellas están siendo rescatadas gracias a historiadoras del arte feministas o el movimiento de los 80 de las guerrilla girls que para quien no las conozca las guerrilla girls son un grupo de artistas feministas neoyorquino nacido en 1985 en reacción a una exposición que hizo el moma que llevaba como eslogan los artistas más importantes del momento pero que no llevaba ni una sola mujer en sus filas y así las guerrilla girls se unieron para actuar y lo primero que hicieron fue desplegar un póster gigante por las calles de nueva york que denunciaba el grandísimo desequilibrio racial y de género que existía y existe en los museos y en las galerías si queréis conocer más a las guerrilla girls os dejo enlaces de interés en la cajita información bueno el caso es que de todo esto han pasado ya 35 40 años y seguimos igual porque las mujeres artistas siguen guardadas o escondidas en los almacenes de los museos y no sólo los museos no han hecho mucho por equilibrar la balanza sino que lo poco que han hecho tampoco lo visibilizan creo que ha llegado el momento de que las grandes pinacotecas se den cuenta de que estamos en una nueva era donde lo que importa realmente es la calidad artística independientemente del género o la raza mi museo favorito desde siempre y hasta ahora es el museo nacional del prado que esto no es ningún secreto si me sigues en instagram y por eso voy a centrarme en él aunque creo firmemente que este mismo problema lo tienen la inmensa mayoría de los museos del mundo lo primero que tenemos que tener en cuenta es que fue gracias a una mujer la reina consorte maría isabel de braganza la que tuvo la iniciativa de reunir en una sola colección todas las obras de arte que habían atesorado los antiguos monarcas españoles para formar un museo real que en un futuro y más tarde sería el museo nacional del prado que se inauguraría un año después de su muerte el 19 de noviembre de 1819 bien pues según datos del propio museo tienen catalogadas cerca de 8.000 pinturas entre las que se encuentran las expuestas las que están en restauración o las que están en préstamos a otros centros y aún teniendo obras de unas 30 artistas sólo exponen cuatro obras de tres pintoras vamos a ver ahora brevemente a las tres agraciadas que tienen la suerte de exponer en sala pero hoy por hoy nos puedo asegurar cuáles son justo las obras que están expuestas porque las van cambiando constantemente la primera y menos mal que además encima hicimos un vídeo la semana anterior es la que ya conocéis todos sofonís van guisola de esta magnífica artista sabemos que el museo tiene al menos cuatro obras retrato de isabel devaluá con retrato de felipe segundo una obra que marcó tendencia en su época porque ha sido muchas veces copiado retrato de ana de austria y de felipe segundo son dos obras que hacen pareja y el retrato de él durante muchísimo tiempo se le ha atribuido la autoría a sánchez coello pero últimamente ya se sabe que lo había pintado sofonís van guisola otra obra también que marcó tendencia por ser infinidad de veces copiado retrato de giovanni batista caselli que fue un poeta cremonense de la misma ciudad que en guisola y que ha sido adquirido recientemente por el museo retrato de catalina micaela duquesa de saboya aunque se piensa firmemente que lo ha pintado en guisola el nombre que está en la cartela sigue siendo el de su compañero de plantilla esto es muy fuerte porque se supone que lo ha pintado sofonís van guisola porque de hecho está dentro de la página del propio museo está dentro de su grupo de pinturas pero realmente pone en la cartela que lo ha pintado alonso sánchez coello lo que le está pasando a este retrato es un caso súper curioso y especial y lo tenemos que ver en detalle en un vídeo porque si os fijáis detenidamente la cara de la retratada se parece mucho a esta otra este otro cuadro está atribuido al gran greco pero hay fuertes indicios de que no lo pintó él sino que lo pintó también en guisola esta obra de arte sigue en estudio y discusión para darle atribución aunque la gran historiadora del arte maría couché haya planteado sólidos argumentos de que esta obra realmente la pintado en guisola en fin pobre en guisola la segunda mujer que tiene expuesta al museo del prado es la genial clara peters la bodegonista de amberes una mujer muy misteriosa de la que sabemos muy poco pero que se autorretrataba en los reflejos metálicos de algunos objetos de sus naturalezas muertas una mujer muy detallista con unas calidades de textura alucinantes y que el museo tiene unas cuatro obras pero sólo tiene expuesta una y la tercera es conocida absolutamente por todo el mundo porque es la grandísima artemisia gentileschi el museo del prado tiene una grandísima obra de unos dos metros y medio por dos que es el nacimiento de san juan bautista artemisia en esta majestuosa obra la llena de mujeres aunque sea el nacimiento de un santo pues bueno hasta aquí las tres suertudas que están fuera del almacén pero es que dentro hay otras 22 que son lucián guisola rosario weiss flora lópez castillo marí magrid benoit angélica kaffman maría luisa de la riba y cayol luis de liniers catalina segunda y kens anna maría teresa mengs joaquina serrano y bartolomé teresa madasui celestino margarita cafí rosa bonehur julia alcai de montoya marietta robusti tintoreta elisabetta sarini teresa nicolao parodi adela ginés ortiz emilia menasade antoniet brunet y julia lama bien pues estas son las mujeres que están guardadas en el almacén y que no podemos disfrutar de ellas sí que es verdad que el museo tiene grandes obras maestras de grandes maestros artistas pero también es verdad que comparten sala con obras de muchísima menos importancia y relevancia artística en pos de que éstas estén guardadas la verdad es que a mí esta situación me indigna un montón y por eso he creado un change punto org para reunir firmas y pedirle al museo del prado que haga una revisión de las obras que tiene expuestas y saque de las salas las obras que tengan menor relevancia para poder exponer a las mujeres que están en la sombra y darles la luz y la voz que se merecen el museo del prado es una de las pinacotecas más importantes y relevantes del mundo y si ella da el paso puede que anime a todas las demás a iniciar la revolución que necesitamos si quieres apoyar la petición y firmar te dejo el enlace en la cajita de información junto con otros links de interés bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado entretenido que hayas aprendido algo si te ha gustado dame un like para animarme a hacer la serie con mucha más fuerza y si me vas a dar un dislike dime abajo en comentarios porque no te ha gustado y así me ayudas a mejorar suscríbete al canal si no lo has hecho aún porque es gratis y si acciones la campanita te llegará una notificación de que he subido un nuevo vídeo y por favor déjame en comentarios todo lo que quieras contarme porque siempre leo y contesto y además así enriqueces muchísimo a la comunidad comparte también este vídeo en todas vuestras redes sociales para hacer llegar el arte a mucha más gente porque nos hacemos mucho más sexys también puedes seguirme en instagram porque de lunes a viernes soy bastante activa subiendo stories y post de historia del arte o unirte a la comunidad de facebook de la gata verde porque allí puedes exponer todas tus inquietudes y obras sobre historia del arte bueno pues nada yo hasta aquí nada más que puedo deciros que muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo en la suerte de estar expuesta en el museo del plado del plado del plado el mucho del plato esta es la grandísima clara pictures la segunda y genial artista que tiene el museo del prado expuesta es clara peters a los falsazos pocos una tía bastante misterio porque si angélica casmas rosario weiss marit macrit benoy marit granit benoy isabel de valois sosteniendo el retrato de felipe segundo bueno mira yo creo que hasta aquí ya